miren miren lo que ha quedado de ya que asimismo mucho caucho contaminación yo no sé quién es que se encarga de de velar por el río ya que pero aquí no le duele ya que y no duele ya que eso se entiende claramente mire mire eso es caucho 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 toda esa goma y sin decir allá atrás que ahora voy a esa área no es denuncia porque eso que se ve ahí de la sociedad eso no de la sociedad sólo tiene que ver con política no no suele sociedad bienvenido al río de caucho aquí lo que se ve muchas ruedas mucho caucho eso lo que se ve aquí miren miren esta ya no es el río ya que es el río de caucho es lo que yo entiendo llega una sociedad que está podrida quien hace eso no tiene madre quien hace eso más criminal todavía que lo que asesinan ahí el río de caucho ya que esto si uno no lo graba no lo ve la sociedad lo que hacen lo que hacen la porquería mira mira eso caucho caucho y más caucho donde yo voy ahora me voy a encontrar con mucho más caucho vamos ahora miren ahí detrás puro caucho guau 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 y eso se veía de arriba lo que pasa que lo que pasa por ahí adelante como ahí pasa la 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 avenida la circunvalación eso nadie lo ve pero eso estaba aquí todo el tiempo que yo quería que el río bajar lo que sucediera es decir para que para mostrarle lo que hay aquí puro caucho caucho que debiéramos tomar conciencia y algún día que debiéramos venir aquí el santiaguero a limpiar ya que le parece a ustedes pero eso hay que proponer que no está ahí la policía que no está ahí más debiéramos tomar con ciencia hay algún día que debiéramos venir aquí el santiaguero Al limpiar ya No sé qué le parece a ustedes, pero sé qué proponer